Miren señores, ahora queremos hacer un comentario sobre Boca Chica. El alcalde Fermín Brito, allí en Boca Chica, inauguró en el día de ayer el parador fotográfico. Boca Chica no tenía parador fotográfico. Él lo prometió, se retrasó, porque a él le gusta trabajar, le gusta darle trabajo a las personas de su municipio. Y como no era una gran constructora, se retrasaron un poco en eso. Pero ya, gracias a Dios, Boca Chica tiene su parador fotográfico. Ya las personas de Boca Chica pueden tirarse su foto, ya los capitaleños que van a la playa de Boca Chica pueden ir. Ahí vemos a Fermín Brito con autoridades, ahí vemos la vicealcaldesa. Entonces ya, cuando usted vaya a la playa de Boca Chica, ahí donde está el retorno para venir hacia Santo Domingo, usted puede pararse y tomarse su foto en el parador fotográfico de Boca Chica. También estas personas, estos viajeros, que vengan fuera del país, pueden, cuando salgan del aeropuerto o cuando se vayan, pueden ir, tomarse su foto porque ahí mismo está el retorno y retornar nueva vez para el aeropuerto e irse o retornar a la ciudad. Hay muchas personas que ya estaban atacando al alcalde con esto. Sin embargo, ya gracias a Dios fue inaugurado y le deseamos mucha suerte y todo al alcalde de Boca Chica, incluso tiene los números para seguir ahí en la alcaldía por lo que ha hecho. Ustedes saben que hace como dos meses inauguró la cancha centro, techada, ahora el parador fotográfico, y eso es lo que se quiere de un alcalde, que resuelva en su municipio. Es lo que yo siempre he dicho aquí. Usted tiene que votar por el que le resuelva. Fermín Brito es del PLD, es que está resolviendo, usted tiene que votar por él independientemente de él. Está ahí, le está resolviendo a su pueblo, le está resolviendo a Boca Chica, es una persona que usted lo llama y siempre está ahí. Entonces yo entiendo que es una persona que la comunidad de Boca Chica debe seguir con él y debe ahora en febrero apoyarlo y echarle su voto a Fermín Brito. ¡Gracias!